La pasión del fútbol nacional no se detiene. ¡Cabezazo, rico! Este domingo clásico del centro. Los Granates visitan el Giuseppe Antomeni con la firme intención de derribar el muro a Urirojo. Aragua Fútbol Club contra Carabobo Fútbol Club. El torneo apertura es por las pantallas de TVS. ¡Deporte para todos!